Desde que era un niño He sentido un vacío Algo que me hace falta Y no puedo explicarlo Sabes, hay momentos Que no puedo seguir Me siento muy solo No quisiera vivir Estoy en un abismo En la oscuridad ¿Por cuánto tiempo Debo esperar? Está amaneciendo Y todo es igual Yo sigo esperando El momento final Siento que me estoy alejando Siento que me estoy hundiendo Mi vida está acabada En el fondo estoy huyendo Estoy en un abismo En la oscuridad ¿Por cuánto tiempo Voy a esperar? Está amaneciendo Y todo es igual Yo sigo esperando El momento final Siento que me estoy alejando Siento que me estoy hundiendo Mi vida está acabada En el fondo estoy huyendo Siento que me estoy alejando Siento que me estoy hundiendo Mi vida está acabada En el fondo estoy huyendo No me dejes solo No me dejes solo Estoy perdido No puedo ver nada Estoy agonizando Shape Lord No me dejes solo No me dejes solo No me dejes sino Pero no me dejes asing No me dejes kaikki Pero no me dejes asing Dejes 54